hola genios cómo están este vídeo va a ser cortito muchos de ustedes me pidieron que vuelva a explicarles cómo es que se ponía el corte entonces aprovechando que se lo estoy poniendo les voy a explicar otra vez cómo es que se hace y esta vez de una forma más prolija así que vamos allá bueno lo primero que hay que hacer lógicamente es desnudar a la queríamos segundo yo acá me hice un soporte citó para poder tenerlo más prolijo porque yo la vez la primera vez que lo puse lo até con cinta ahí no más a esto estas planchuelas del soporte la batería y se salía acá está el tema yo acá estos dos cables que son los cables que van a la bobina les metí unos terminales uno macho uno hembra y otro macho entonces lo que hay que hacer con esto es primero desconectar el cable negativo de la bobina segundo metemos el cable negro el cable verde pascual el cable del cable verde y ahí lo tapamos como para más mayor seguridad y éste los 80 fuimos ahí y bueno una vez que conectamos los dos cables desde que van a la bobina nos quedan restantes el positivo y la masa al a la masa lo podemos conectar con algún tornillo algún bulón que esté por ahí dando vuelta por esto por esta zona lo podemos conectar directamente al chasis al cuadro mejor dicho que chasis así bueno yo por ejemplo voy a meter en ese bulón lo voy a aflojar un poco y lo voy a meter ahí que yo el principio también lo había puesto como para que no me quede tan tirante los cables y el positivo va a ir directamente a la batería así que voy a hacer eso y ahora vengo como muchachos ahí quedó al final en la masa no ahí va con el cuadro sino que va con el negativo yo pensé que iba a ser lo mismo pero no funcionó así que bueno métanlo en el negativo de la batería y escuchen que al presionar el botón funciona y acá justo tengo a un amigo mío de toda la vida que me vino a acompañar para estar quedando por ayudarme acá en este proyecto loco así bueno queda no más conectar pedido poner el botón acá arriba que yo ya tengo el orificio ahí y ya terminamos bueno vieja ahí ya quedó ahí armé todo quedó muy bien y armamos todo como estaba yo ahora en unos minutos les voy a mostrar bueno ahora ahora les voy a mostrar un clip de audio con un par de explosiones ahí que tiene ahí tienen la explicación más clara así que bueno esto es para la gente que no había entendido el vídeo anterior bueno muchachos acá tienen un vídeo cortito espero les haya gustado que le den manito arriba se suscriban y acá abajo un comentario con la parte que más les gustó el vídeo siganme en las redes sociales tanto como facebook twitter instagram y snapchat así que bueno muchachos vídeo cumplido nos vemos hasta la próxima y y a y a 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 ¡Epa!